Vamos a hablar de una remada, una fundación que se dedica justamente a concientizar qué es lo que sucede con el tema de medioambiental. Ayer fue el día de la salud ambiental, por eso vamos a hablar, esperen que me tengo que poner justamente los lentes, porque tengo 500 personas hablándome junto acá. No se puede así, no se puede así, señores, no se puede así. Vamos a hablar en esta nota con lo que significa el compromiso de tener justamente un compromiso medioambiental y esta remada que hace la fundación La Boca. Gabriel Pájaro Lorenzo. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Sara y Tomás, me enganchás con 500 personas hablándome al mismo tiempo y bueno, me había perdido tu papelito. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Un placer realmente poder estar en tu programa, saludo a toda la audiencia y me gustó eso de Pájaro porque yo ya perdí mi identidad, muchos no saben ni mi nombre y me dicen Pájaro, ¿viste cómo es esto? No te hagas problema, a mí me dicen la Tana y a veces que hasta me olvido que digo, acá te habla la... y dije, no, no, Sara, a ti Tomás. Bueno, en el día de ayer fue un evento que es un hecho histórico en la Argentina, ¿cómo lo viste antes de meternos en la remada y que nos cuente cómo hacer? Un hito más en la historia de... y uno de los, digamos, más importantes de la historia de nuestro querido riachuelo, es decir, es una cuestión muy importante esta obra de una magnitud inmensa, de una necesidad inmensa, porque pocos saben que la contaminación del riachuelo, uno siempre la asocia más que nada a la cuestión empresarial o desechos industriales, pero el mayor porcentaje de la contaminación del riachuelo es por un tema cloacal. Qué bueno que lo que decís, qué bueno lo que decís, porque vos sabés que yo ayer le comentaba esto a una persona que colabora ahí en Villa Inflamable, una organización, y me decía, no, Sara, son las empresas, son las empresas, y digo, chicos, cásenme un poquito los libros, es los desechos cloacales, y a mí me gustaría... sí, yo sé que ahora vamos a hablar de la remada, pájaro, pero... Sí, está bien, no, no, pero es parte de todo esto, porque la remada en realidad es algo que nosotros lo hacemos para tomar conciencia, así que está bueno que hablemos de estas cosas. Bueno, contanos brevemente este gran diferencial, porque la gente cree que son solamente las empresas, no sé si es solamente y o, pero lo cloacal... Claro, claro, es yo, pero apartamos de la base que vos tenés, casi 5 millones de personas que conviven sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, entonces tenés más de 13 municipios, y tenemos en su gran mayoría todos los desechos cloacales están yendo al Riachuelo, así que esto está comprobado, no es una cosa que lo digo yo, para eso se creó el ACUMAR, está la información hoy, podés entrar a las páginas del ACUMAR, que eso también es otra cosa que está muy buena, es una información pública, hoy podés ver, por un lado, el lado de las empresas, las empresas que contaminan y las que no contaminan y las que están reconvertidas, y a su vez podés ver toda esta, la problemática y la composición de la contaminación, y ahí te vas a dar cuenta, en esta información, que el mayor problema es el cloacal, o sea, el 70% de la contaminación del Riachuelo es cloacal, si bien tenemos plomos y las curtiempas en tiempo, cuando se centra todo en la revolución industrial, el Riachuelo fue la cuna de las situaciones que no lo sabe. Se nos entrecorta un poco la comunicación, no sé por qué, capaz que... Dale, a ver, dale, dale, Gabriel. Yo estoy quieto, pero digamos, fue la cuna de la revolución industrial en la Argentina, entonces obviamente todo ese desarrollo de industrias provocó cierta contaminación, pero no es la mayor. Claro, claro, exactamente. Bueno, o sea que creemos entonces que este hito histórico que aborda puntualmente como política pública, digamos, lo más relacionado a la contaminación del Riachuelo pueda generar un cambio, ¿crees? Sí, no te quepa duda. No te quepa duda. La obra del margen izquierdo cloacal que se está realizando va a ser fundamental para comenzar a ver la recuperación del Riachuelo. Si bien ya hay recuperación, porque quien es como Peino Cana y yo y ha transitado, aunque sea por La Boca o Avellaneda o Lanuncia, ha pasado por el Riachuelo, 10 años atrás vos tenías un basural completo, no podías ni pasar con un bote. Hoy con la recolección de basura que se hace a través de la ribera y todas las cooperativas que están trabajando, o sea, la limpieza del sobrenadante. Hoy ya no tenés eso sobre el flotante. Tenés la reconversión de varias empresas que se los obligó a través de cuestiones judiciales. Fue muy importante también la judicialización, la denuncia que hace Beatriz Mendoza y que después toma la Corte Suprema para hacer cumplir al Gobierno Nacional con un plan de saneamiento. Yo creo que no hay que mirar solo el medio vaso vacío, sino también ver el medio vaso lleno. Y yo creo que hoy estamos en un punto bastante, bastante, muchísimo mejor que años. Obviamente falta muchísimo, pero no es que nos hayan hecho cosas. Bueno, estamos hablando con Gabriel Pájaro Lorenzo, director de Fundación por la Boca. Fundación por la Boca. ¿Sos de boca? A morir. ¡Apa! ¡Apa! A morir. Bueno, mañana hay charmas que nunca. Escuchame una cosa, entre nosotros, que no nos escucha nadie, no digas nada. Yo también. Y yo dije, le pregunto o no le pregunto, le pregunto o no, porque el jueves es el clásico. Y entonces yo tengo acá a mi compañera, que es periodista de deporte, Sofía, y ella va a tirar ahora adelante tuyo con alguien que dice, ¿qué es? ¿Hinche de boca a morir? No seamos piantagotos. No, no, ¿cómo piantagotos? Si vos también sos de boca, ya no lo podés decir. Pero bueno, tíreme un número. No, muy difícil. Yo le iba a preguntar otra cosa. A ver, zafo, zafo. De la tirada afuera, la tirada afuera. Dígame, dígame, zafo. ¿Es más importante ganar el partido del jueves o del domingo? Ah, eso es una trampa lo que te hizo. No, 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 no. Para el hincha de boca, la Copa Libertadores es fundamental. Sí o sí hay que ganarla. Pero a nuestro clásico rival, a muerte, a muerte. El tema, no sé si tendremos piernas para el domingo, pero bueno. No sé, veremos. Bueno, escúchame. En cualquier momento, las dos laburamos. Porque hay una remada, ¿cuándo? Para concientizar por el riachuelo. La remada se va a realizar el 30 de septiembre, este sábado. Sí, laburamos las dos. Te cuento un poco por ahí el concepto de esto, ¿no? Porque no es una cuestión, digamos, que es una competencia. Esto fue creado porque tampoco muchos saben. A ver. Hoy estoy medio histórico. Dale. Pero la cuna del remo en la Argentina no fue tigre. Fue riachuelo. Mira. El primer club de remo, el primer club de ruo fue en el riachuelo. Y el segundo también. Uno fue el primero, fue el club Amirante Brown. Y el otro, el Zárate. Y tercero, el club Regatas Avellaneda. Donde se practicó remo en Buenos Aires, por primera vez. Entonces, nosotros tomando esa historia, dijimos. Porque nosotros, desde la Fundación Por la Boca, venimos trabajando sobre los tres ejes. Uno es el ambiente, el ambiental, otro en temas, digamos, de patrimonial, con el cuidado del patrimonio del barrio de la Boca y demás. Y una parte social y cultural. Pero nuestra mirada no es netamente solamente ambientalista, sino que es mucho más abarcativa. Nosotros creemos que no solo hay que recuperarlo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista patrimonial, social, productivo. Hermoso. Sí, porque es un río que convive cuatro millones de personas. Y es tan lindo la Boca. Es tan lindo la Boca. Es tan lindo. Es tan bellísimo. Tenés una bahía bellísima. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Siempre se piensa en el rechuelo como el pato trasero. Aquello que no queremos ver. Aquello que es negro, donde tiramos todos los autos. Y sinónimo de corrupción, ¿viste? Sinónimo de corrupción. Exacto. Con justa razón en algunos tiempos. Sí, María Julia había dicho. Sí, sí, obvio, obvio, por supuesto. Esto no se puede negar. Pero nosotros dijimos, bueno, si la gente no se apodera del río, si la sociedad no vuelve a mirar esto, de alguna manera nosotros creamos la remada para decir, bueno, vengan a ver la realidad, vengan a ver los avances y no avances, vengan todos los años, vamos a hacer una remada por el estero, para mostrar qué se está haciendo, qué se no está haciendo, y empezar a defender nuestro río. Y así sucedió, unos pocos locos, 6, 7, 8, que empezamos con remo y no podíamos ni meter el remo en el agua. Y hoy, y hoy, y hoy, estamos en 10 kilómetros. Así es, ¿no? Saliendo de Puerto Madero hasta pasando el puente Pueyrredón en Avellaneda, pegamos la vuelta y desembarcamos en la boca. ¿Cuándo es esto? Y ese es el espíritu, ¿no? No es competitiva, nosotros ponemos gente, puede venir quien no sabe remar porque tenemos los instructores y tenemos las chanchas que le decimos nosotros y pueden venir a remar, participan más en el evento más de 3.000 personas, tenemos hoy por hoy, de esos 5 o 6 botecitos que te decía, este sábado van a estar alrededor de 350 botes en el agua. O sea, ¿podemos soñar quizás nuestros nietos con un riachuelo saneado? No te quepa duda. Hagamos un, mirá, nosotros tenemos un ícono ahí, ¿no? Que es el viejo puente transbordador, el Nicolás de Avellaneda. Un patrimonio industrial que nuestro querido gobierno que tuvimos hace tiempo lo quiso transformar en chatarra, el de Mene, y nos opusimos. Una locura. Una locura porque hay solo 8 en el mundo y uno de ellos es patrimonio de la humanidad y está en Vizcaya. ¿Y por qué te saco este tema? La ría de Bilbao estaba 10 veces peor que la ría de la ría de Bilbao. Porque yo he ido, he ido a visitarlos, he ido a ver cómo han trabajado, porque estamos trabajando para que sea declarado también patrimonio de la humanidad nuestro querido puente transbordador. Entonces, si ellos pudieron, y pudieron recuperarlo, ¿por qué nosotros no podemos soñar? ¿Por qué los argentinos no podemos hacer lo mismo? Entonces, hay ejemplos en el mundo. Así que, contestando a tu pregunta, yo creo que sí. Y soñamos con que esto sea así. Y se está dando pasitos para que esto sea así. Ojalá. Bueno, por eso me pareció interesante. Ayer, hoy hablaba con Valeria Calmarini y me decía, mía, Saria, la hora que me pedís se me complica. Y digo, bueno, vamos también a ir por la lateralidad de lo que significa la conciencia ambiental desde una fundación. Nada más y nada menos que ahí por la boca. Gabriel Pájaro Lorenzo, ¿qué más pedirte? Tenés conciencia social, tenés conciencia ambiental y sos de boca. ¿Estás casado? Divorciado. Ah, bueno, entonces, mirá, justo tengo el teléfono. Después te llamo. 1425, 1425. Muchísimas gracias por... Gracias a ustedes, fue un lindo momento. Y bueno, gracias por acompañarnos. Por supuesto están invitadas para venir a la remada. Tenemos una lancha para periodistas, para recorrer el recorrido. Sí, sí, mucho me habló la consultora, pero las dos laburamos el sábado. Yo escribo y ella va al rugby a Tucumán. Pero bueno, pero también tenemos un programa que estamos revitalizando, te lo cuento, que es para las personas que quieran conocer, para entidades, periodistas. Nosotros salimos una vez por semana a hacer una recorrida y explicar cómo es la problemática de Riachuelo. Así que están invitadas. Todos los jueves estamos saliendo. Genial. Bueno, gracias por estar acá. Gracias. Una hermosa conversación.